Música Corras adictos, chicos drogadictos, gente que se muere, no tan nadie debe Toda esta mierda no la aguanto más, quiero quejarme y me reprimen más Abusan del poder que vos le das, y esperan que caigamos en ese plan Hijo de puta, que se corrupta, que se muere, droga y dinero, que se muere Cantele lo nuevo, toda esta mierda no la aguanto más Quieres quejarte y te reprimen más, abusan del poder que vos le das, y esperan que caigamos en ese plan Música 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 Música